...de la historia, luciendo la mejor vestimenta y la mejor sonrisa, que vale más que una buena vestimenta. Vestir una buena salud, que estamos también terminando el año, que se están acercando a ese santuario de Santiago de Galdas, y donde se suele pedir, sobre todo, salud. Sí, yo creo que lo que hemos pedido durante estos dos años, Jacobeo, después de una pandemia especialmente, lo que es más sencillo de los peregrinos, y eso no lo dicen a nosotros cuando le ponemos el micro, ¿verdad? ¿Qué le pides a Santiago? Que siempre salud. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sean todos bienvenidos a esta celebración de la Iglesia. Los motivos son, primero, bajo la protección de la Virgen María, Madre de Dios, despedimos este año, y bajo su paro empezamos el año nuevo. A ella, Reina de la Paz, pedimos que sea una realidad en nuestro caso. En segundo lugar, durante estos últimos años hemos peregrinado a los pies del apóstol, en acción de gracias, pero también con sentido penitencial, con el deseo de arreglar la vida. Y hoy, cerrándonos la Puerta Santa, trauso la lengua extraña santa, en el año nuevo, 2021-2028. Un CO rooms ahora mismo, desde llegar a los pies de la Iglesia, en el año,. Arreglar la Puerta Santa, tra filas apostólicas. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Amén. 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 Hermanos y hermanas, estimadas autoridades, hermanos masertodes, una gran alegría estar con ustedes y en esta tarde, en este día último del año, en el que la Iglesia celebra la soledad de Santa Maria Madre de Dios, pero donde también serramos estos dos años santo, dos años de gracia. para dar gracias a Dios en nuestro pueblo, en nuestra isla de Gran Canaria, en esta ciudad de Gran Canaria. Para dar gracias y para también ver los beneficios que en forma de semillas se nos han entregado para que se sigan cifrando en los próximos años. Hoy también en la Iglesia hemos recibido la noticia del fallecimiento del Papa Amérito Benedicto XVI, que nos tengamos también presente en esta celebración, dando gracias a Dios por su servicio a la Iglesia y también por su servicio al mundo. Vamos a continuar la celebración acercándonos todos más al Señor, también en un ejercicio de autenticidad, pidiendo perdón de nuestros pecados, de nuestras lejanías del Señor. Tú, el Hijo de María, nuestro hermano. Señor de María, nuestro hermano. Tú, el Hijo del Padre, nacido entre los hombres. Cristo, el Hijo del Padre, nacido entre los hombres. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como pueblo del Señor, damos gloria a Dios por todas las calidades que antes he indicado, pero también por lo que cada uno tiene en su corazón, lo que ha recibido de bien, de fruto, de logro en este año que hoy ha acabado. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te alegran, te damos gracias Señor, Dios, Rey知al, Dios Padre todo poderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Hijo del Padre, Tú que evitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros. Tú que evitas el pecado del mundo, atiende nuestra música. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de los otros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, al Cristo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, amamos todos, porque se ama al Señor. Oremos. Oremos. Jesús es el gran regalo que estamos contemplando en estas Navidades. Claro está que, para ello, hemos de cultivar tapeteñes que, por ejemplo, tuvieron los pastores. Que con María, en este día de no ser la eternidad, escuchemos con alegría el anuncio de esta lectura. Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés. Día a Arón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. Amén. El Señor te bendiga y te protege. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así, invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Bendiga, que Dios tenga piedad y nos bendiga, que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine sus rostros sobre los otros, conozca la tierra en tus caminos, todos los pueblos tu salvación, que Dios tenga piedad y nos bendiga, que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos un retiro, y gobiernas las naciones de la tierra, que Dios tenga piedad y nos bendiga, oh Dios que te alabe los pueblos, que todos los pueblos te alabe, que Dios tenga piedad y nos bendiga, que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los Cálices Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por la voluntad de Dios. Palabra de Dios Santa María, María de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora y en la hora y en la hora. Palabra de Dios, Santa María, María de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora y en la hora. Palabra de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora y en la hora. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia adelante y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pecedo. al verlo, contaron con lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo vían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído. Conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar a mí, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria y alabanza a mi Señor Jesús. Gracias. 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 절ve. ¿De verdad queremos ser la vida alguien? Si de verdad queremos ser vencedores en las etapas fundamentales de la vida? Pues, hermanos y hermanas, Jesucristo, desde el Nacimiento que lo estamos celebrando en el tiempo de la Navidad, Nace en la realidad cruda y dramática de la Historia, donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay discriminación, donde hay soledad. donde haya exclusión, y qué hermoso saber que Él quiso nacer ahí. Hemos de entender como providencia divina que naciera fuera de su tierra para dar un mensaje de dónde quiere Él estar en el mundo, donde no hay seguridad, donde no hay hogar, donde no hay paz, donde falta todo eso justamente para proporcionarla, para atraerla, para que se consolide en medio del mundo. Pero Jesús no sale, no sólo nace en su casa, sino que tiene que nacer en un lugar poco inhóspito para nacer, en un establo, en un pesebre, porque no había posado, estaban todas llenas, estaban todas las puertas cerradas. El Señor también viene a nacer en las puertas cerradas de nuestro mundo. A veces también porque nuestro corazón, condicionado por la dureza de la vida, se deja más llevar por esas lógicas de pensar más en nosotros mismos que en un mundo abierto de fraternidad, de servicio, de colaboración, donde justamente reine el amor. Pues qué importante saber que el Señor viene a nacer donde Él no está, donde no se le espera, donde se piensa que Él no va a venir, donde se piensa que Él no existe. Y seguramente cada uno de nosotros en su corazón también tiene algún rincón que en el itinerario de la vida se ha llenado de vacío, de tristeza, de soledad, de desesperanza, que a veces ni siquiera lo compartimos con los demás para no dejarnos preocupados. Y nos gustaría saber en quién descansar nuestra vida. Pues la podemos descansar en la madre. Y la podemos descansar en Jesús porque Él viene justamente a ponerse en el centro. Para traerlo, calor de agua. Para seguir despertando en nosotros la ternura en la vida. Para seguir conquistando nuestra vida desde el amor. Y de verdad sea un ejercicio cada día de ir creciendo en la gracia de su presencia, en la que vayamos, purificándonos de nuestras inmadurez, fortaleciéndonos de nuestras debilidades, aclarándolas en nuestros aprendizajes, en nuestras sabidurías, para que hagamos todos una vida de más maestría y podamos mirar el futuro con mejores condiciones. Y por eso podemos decir que lo miramos con esperanza. No en una esperanza idílica y real como quien compra un boleto de lotería. ¿Qué es lo que hoy nos ha dicho la Palabra de Dios? Que, por ejemplo, los pastores vieron como todo aquel que se les dijo. Todo aquello que ellos oyeron se cumplió. Y ellos fueron testigos. Y hoy no me entregan a nosotros ese testigo. Ustedes, en esta iglesia, mejor dicho, en este santuario, desde este año, lo he dicho con intención. Lo he dicho con intención. En estos dos años de jacobreo, que ha terminado también con el fruto de que esta iglesia sea santuario, tenemos también el modelo de Santiago Apóstol. A él lo festejamos. Es solemnidad el día de la fiesta. Pero lo cierto es que murió a Cuchillo. Pero prefirió morir a Cuchillo que alejarse de Jesucristo. Fue tanto lo que descubrió. Fue tanta la respuesta que encontró Jesucristo para su vida. Fue tanta la alegría que le llevó a su existencia que la muerte es algo pasajero en comparación con Bale Jardín.